Para nosotros una jornada como esta es fundamental e importantísima. Lo que queremos es que todas aquellas empresas, grandes, pequeñas, medianas, que están haciendo uso del stack de Atlassian, de Jira Software, de HipChat, de Bitbucket o de Jira Service Desk, sean capaces, nos llamen para poder obtener todo ese potencial de sus equipos. Creo que está muy bien poderse reunir con personas que trabajan con la misma herramienta para conocer qué experiencia tienen. Nos da la oportunidad sobre todo de conocer y ver qué hacen otras empresas en diferentes sectores, sobre todo aquí en España, de qué hacen con las herramientas que nosotros mismos utilizamos. Todos los Enterprise Day que hace Desk son muy importantes para nosotros, para Comalatec, porque podemos ver cómo los clientes de Atlassian y clientes de nuestros plugins utilizan estas herramientas, qué problemáticas tienen, podemos hablar con ellos, nos transmiten sus problemas, y por eso nos apuntamos siempre. Luego, pues en sitios como estos, nos encanta venir. Ahora otros partners también utilizan el mismo formato, invitando clientes a compartir sus experiencias, sus implementaciones y ha sido todo un mix. ¡Gracias!